¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, hoy día vamos a hacer un gameplay de un juego que se llama Force of Freedom Es Es un juego de guerras, básicamente Es un juego multijugadores Y soy muy mal en esto, más bien Siempre me gusta ser francotirador Siempre juego al francotirador En todos los juegos siempre me gusta ser francotirador Si bien cierto hay muchos juegos como Battlefield by Company O el Call of Duty Vas teniendo armas Tú puedes coger tus armas, conforme vas matando Vas cogiendo nuevas armas, pero siempre Trato de que sean armas de francotirador Siempre me gusta jugar de francotirador ¿Ok? Les dije que soy muy malo en esto Así que a darle A ver, aquí hay uno ¿Ok? Aquí hay uno Vamos por acá Vamos, ok Vamos Ok, vamos viendo La tengo putita Puta madre Puta madre Eh, vamos Muevete Muevete Tranquilízate, ok Carajo A ver, vamos moviéndonos despacito Lo tienes Lo tienes Lo tengo putita Cálmate A ver Ya vienen Tengo un poco de Tengo un poco de Tengo un poco de Yo sé que si tengo un canal de gameplays Lo mínimo que ustedes Merecen Es ver a alguien jugando bien Pero no, hermano Soy muy malo en esto Me gusta jugar Ojo, no digo que no me gusta jugar Me encanta jugar Pero sí soy malo Carajo No sé por qué soy tan malo disparando A ver, vamos viendo Ok Esto es madre creo que alguien me disparo no se que paso ustedes diran el juego mas malo yo creo que el juego esta bien pero el problema es el jugador porque si soy malo en esto hermanos si soy malo y repito me gusta este juego me gusta jugar videojuegos pero si soy malo realmente soy malo jugamos con otra ronda vamos a ver si se puede cambiar de soldado vamos a hacer una a ver si como rifle el man nos va mejor pum 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 pururu dios que vergüenza con ustedes no solo soy malo jugando si no pobre porque mi internet es malo muy bien vamos vamos a darle tenemos dos rifleman ok vamos viendo que tambien dispara esto ok 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 listos vamos a darle vamos a darle vamos a darle muévanse putos muévanse putos no sean putos puta madre que paso puta madre está vamos a darle vamos a darle para acá no sean putos do no 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 Gracias. Gracias. Hijo de su puta madre. No te para atrás, 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 te para atrás. Chicha madre, ¿qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? Tu madre, este hijo de puta me va a matar, me va a... me va a matar por tu culpa el vato. Soy el más expuesto. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Ya vamos, perdón. ¿Por qué es el Señor? Lovan... ...chagrán. Lovan... ... esa es la vida. Rock... ...es... ...a más... ...es... ... Kontraucía. ¿Materon al francotirador? Sí, parece que sí Saben que recién aprendí a disparar Entonces como francotirador Si hubiera sabido que puedo Así como que acercar más la mira Me hubiera ido mucho mejor Carajo Puedo salir Si te mueves puñetas Se me va a salir puñetas Puñetas Saben que si no me muero Podríamos estar ganando Lo único que tengo que hacer es no morir Nada más Porque nosotros somos más Lo único que tenemos que hacer es aguantar 14 segundos más Y no morir Es lo único que hay que hacer No morir Ganamos, ¿no? Bueno Bueno, este juego Parece ser que lo único que hay que hacer es capturar la bandera Sí Bueno, vamos viendo Vamos jugando una más No los quiero aburrir mucho Ok, yo sé que esto para ustedes es muy aburrido Porque realmente soy malo jugando Pero créanme Me encanta esto Vamos cambiando Vamos cambiando Y vamos ahorita así enfocando Y vamos viendo Ok Lo bueno Lo malo del sniper Es que solo puede Llamar aviones Mientras que el soldado Puede poner ese pedacito de metal al frente Para protegerse Yo lo puse Y me protegió mucho Pero como francotirador No lo puedo pedir No lo puedo poner Solo puedo pedir aviones Así que Qué pena Porque yo sí creo que estaría genial Poder Ponerse ese protector Como francotirador Creo que En el juego anterior Como se dieron las cosas Que el otro equipo Tampoco nunca se nos acercó Ni nada Como francotirador Yo hubiera podido aportar mucho Ok Me estoy dando cuenta Que soy el único francotirador Ah no Somos dos Muy bien Vamos A ver Ok Vamos Vamos Síguelos No te caigas No te caigas Vamos Vamos A hacer la bandera De ellos Ok Ya puedes Ahorita aquí Irte ubicando Porque ya hay alguien Disparando Ok Aquellos te protejan Y Vamos Vamos Ok Vamos 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 viendo Por aquí Ok Ok Vamos Vamos Para acá arriba Lo tienes Hijo de su puta madre Maté a uno Me mataron Quien carajo Me mató Muy bien No importa Maté a uno Pero Oh Genial Este francotirador Fue genial Bueno Yo tampoco Me cubrí muy bien Que digamos Este creo que soy yo No sé Qué carajos Ah fuck Bueno Mi equipo Qué tonto Ni siquiera Pedí yo A ver Yo soy Ok Parece que mi equipo Va a ganar No No Ok Bueno Mira Ok Vamos Mi equipo Tiene que aguantar 37 segundos Para ver Si es que Gana algo Es una bola de puñetas Este es el único Que está Este no está Haciendo nada Es una Pussy Eres una Pussy Y tú Otra Pussy Ok Este man Con razón Que está ahí Porque un disparo Y lo mata Este pues Parece que nunca Se movió De la base Nunca se movió De la base Este imbécil Bueno Cinco Cuatro Muy bien Y Logramos Si Parece que logramos Parece que ganamos Parece que ganamos Parece que ganamos No Nadie Muy bien Lamento esto Sé que este es el peor gameplay Que han visto Lo siento mucho Gracias por todo Gracias por el apoyo A los pocos Que me apoyan Porque tampoco No es que este canal Lo ve mucha gente A las cuatro o cinco personas Que lo ven Gracias Y Éxitos Totales